¿Te motivado? Bueno, el secreto para mantenerte motivado hoy es el día número 31 del reto de 45 días donde nos estamos preguntando cómo tener una vida disciplinada con dominio propio y hoy estamos hablando de qué es más importante, eso lo hablamos ayer en el día número 30 y preguntamos, nos preguntamos, bueno, ¿qué es más importante? es más importante la motivación o crear un sistema de hábitos y de acuerdo a toda la información que obtuvimos dijimos, la motivación es la gasolina del cerebro sin motivación el cerebro no se enciende es como el impulso, es lo que te inspira es lo que te da ese arrancar una gasolina pero la gasolina se acaba la gasolina se termina entonces, ¿cómo yo tengo que mantenerme motivado y cómo yo hago para para que no se me acabe esa motivación? ¿qué tengo que hacer? entonces, es importante que entendamos que la motivación voy a volver a leer estamos trabajando este libro Todo es posible, inventa tu futuro donde dice, la motivación es la gasolina del cerebro yo ya estoy entendiendo por qué mi cerebro me presta neuronas cuando me inspiro entonces, mujer usted tiene que inspirarse tiene que buscar algo que a usted la inspire que a usted la motive que a usted como que diga a mí esto me me obsesiona a mí esto me mata a mí esto me anima esto me me llena mi corazón me llena mi alma me llena mi espíritu me llena todo pero un secreto hoy es que el día de los secretos entonces, ¿usted quiere que yo le dé un defecto? dígame sí, María, me da yo quiero que usted me regale el secreto número uno para mantenerme motivado vea, mujer yo me he dado cuenta que uno se motiva por cosas pasajeras hágame una lista de cosas que son pasajeras hágame una lista de cosas que cuando usted se vaya a morir usted no se lleve hágame una lista de cosas que van a perdurar en la eternidad hágame una lista de cosas que usted va a dejar como un legado y vamos a a trabajar a algo que es muy importante y son los valores el a ver las cosas físicas se acaban yo no me llevo nada para el otro lado pero yo sí me llevo una satisfacción sí me llevo un progreso sí me llevo un conocimiento sí me llevo que sembré unas unas semillas para mis futuras generaciones sí me llevo muchas cosas entonces a ver mujer el secreto para mantenerte motivado es vivir según tus valores entonces ahora me imagino que estarás preguntando ay Marimelda y qué son valores y cómo defino mis valores y qué es qué qué es un valor Marimelda es que yo no sé porque a veces no sabemos vamos a buscar aquí uno le pregunta a Google qué es un valor vamos a estudiar vamos a mirar para eso está a mí me encanta a mí me encanta Google porque Google usted le pregunta cualquier cosa y él sabe y para eso que lo escuchan a uno y todo aquí el secreto está en lo siguiente mira vamos a a a escribir aquí valor es una cualidad los valores tan tan chum chum cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada bien considerada entonces valor a ver valor qué es un valor entonces valor es una son cualidades qué es un valor es una cualidad por la que tú por la que eres apreciada valorada entonces cuál es esa esas cualidades que nosotros queremos desarrollar en nuestra vida para nosotros dejar un legado cómo quieres que te recuerden qué quieres que pongan en tu tumba ese fue el ejercicio que yo hice qué quieres que pongan en tu tumba a ver a ver vamos a vamos a mirar vamos a ver ay qué rico qué bueno qué bueno qué quieres que pongan en tu tumba esa es una buena pregunta qué quieres que digan en tu tumba qué quieres que digan tus hermanos qué quieres que digan tus hijos qué quieres que digan ¿Qué personas les gustaría, te gustaría dejarles un legado? Esa es una buena pregunta. Entonces vamos a preguntarnos, ¿qué te gustaría que dijeran? Dame tres palabras, tres valores. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti, Viviana? Uno, dos, tres. No hablemos sino de tres. Tres valores que a mí me gustaría que me pusieran en la lápida. María Inmeda Cardona, la mujer del futuro. Visionaria. Soñadora, idealista. Se soñaba con un futuro maravilloso. María Inmeda le gustaba mucho ver el futuro porque el futuro le daba esperanza. Visionaria. María Inmeda me ayudó a ver mi mujer del futuro. Me ayudó a levantarme. Me ayudó a ver una visión diferente de mí como persona. Me ayudó a ser una mujer diferente. ¡Qué rico! Y mira que no tiene nada que ver con cosas físicas, sino con cosas eternas para la eternidad. Mujeres, ¿saben cuál es el secreto para mantenerse motivado? La eternidad. ¿En serio? Vives según tus valores para la eternidad. Los valores perduran generación tras generación. Los valores se transmiten a tus hijos en el ADN. Los valores se transmiten a tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos en el ADN, porque son valores que vienen en la, en la, que, a ver, como te dijera, vienen como en la sangre. Hay como unos códigos. Y esos códigos son los que yo quiero activar en esta tierra, aquí y ahora, para yo dejar un mejor legado. El valor se transmite como yo se lo puedo transmitir a Viviana, como se lo puedo transmitir a Isadora. El valor de la disciplina yo te lo quiero transmitir. Porque yo soy disciplinada, y de dónde yo soy disciplinada, y de dónde salió esa disciplina, les cuento la verdad. Es un valor que me dejó mi papá. Mi papá era tan disciplinado. Mi papá era, mi papá tenía unos sistemas de hábitos, y él nunca fue a la escuela. Él nunca, él me dijo, yo no, yo no, yo no fui a la escuela, yo fui ignorante. Pero eso no tiene nada que ver, la disciplina no tiene nada que ver con ir a la escuela. Porque es un valor que tú aprendes en tu casa. Es un valor que tú vas aprendiendo de acuerdo a tus padres. El valor de la disciplina, una persona, Dios disciplina a sus hijos. Un padre disciplina a sus hijos. Pero si el padre no es disciplinado, ¿cómo va a disciplinar a los hijos? Si el padre es alcohólico, borracho, irresponsable, mujeriego, nunca está presente en la casa, ¿cómo va a educar a esos niños? Ahora, ¿la culpa es del papá? No. Él también recibió la misma información y heredó esa maldición de la indisciplina. Porque es una maldición ser indisciplinado. Pero hoy yo estoy acá, presente y combatiente, con un compromiso contigo para enseñarte el valor de la disciplina. Porque si no lo aprendiste de tus padres, si no lo aprendiste en la escuela, si no lo aprendiste en tu cultura, si no lo aprendiste en tu espacio, pues ese es mi valor que quiero dejarte. Y quiero dejarte el legado y que en mi tumba diga, la mujer del futuro me enseñó a ser disciplinada. Enseñé a las mujeres la disciplina. Fue una mujer con una visión y fue una mujer responsable, diligente. No necesito sino tres palabras que digan en mi tumba. Me gustaría que dijera, Viviana, fue una mujer muy valiente, trabajadora y disciplinada. Esas tres palabras las vas a escribir en tu cuaderno y las vas a poner, digamos, como en un lugar visible, donde cuando yo te pregunte, Viviana, ¿cuáles son tus tres valores? Es, tú me respondas, el valor de ser trabajadora, valiente y disciplinada. Esos son los tres valores de Viviana. Y dígale a sus hijas, dígale a su mamá, dígale a toda su familia, que cuando usted se muera le pongan en la lápida esas tres palabras. Marimelda Cardona López, 1966, el día de mi muerte no la sé ni me interesa. ¿No le interesa el día de la muerte? No, no quiero saber. Estoy preparada para morirme todos los días, ok, o sea, no me importa. El día que me muera ese día era, no había otro. No hay sino un día para morir y un día para nacer, punto. ¿Cuándo va a ser? No me interesa. Mientras permanezca viva, trabajaré mis valores. Y después de muerta, más todavía, porque los dejé en la siguiente generación de mujeres del futuro, porque lo dejé en el ADN cuántico de mis generaciones. Miren, el ADN es tan teso, le voy a decir, tan teso es el ADN, que usted, mujer, que quiere dejar la valentía trabajadora y disciplinada, está comprobado científicamente, mujeres, no me crean a mí. No me crean a mí, porque digamos que yo no sé nada, ¿sí? Yo no sé nada, pero yo lo leí en una revista científica donde está comprobado científicamente, escúcheme bien, está comprobado científicamente que existen unos campos mórficos. Eso lo dijo un científico que se llama Robert Cheltrake. Estoy hablando como se escribe. Y el D dice que los campos mórficos son campos de información. Yo, Viviana, se educó para ser valiente, se educó para ser trabajadora y se educó para ser disciplinada. Y Viviana es parte de una comunidad de mexicanas en la ciudad de... Ay, Dios mío, ayúdame con la ciudad de Viviana, México, Veracruz. Y resulta que Viviana, con ese campo mórfico que ella tiene, y con esa información que ella tiene, ella ya, de una manera inconsciente, está afectando toda una comunidad. Cuando Viviana afecta a la amiga, a la otra amiga, a la otra amiga, a la hija, a la otra hija, a la nieta, al otro nieto, al primo, al abuelo, porque nosotros afectamos toda nuestra generación. Yo soy de Veracruz, México. Entonces, Viviana, ella afecta a toda su generación, afecta a la ciudad de México, afecta a la ciudad de Veracruz, afecta... Nosotros afectamos mínimo unas 30 personas a nivel genético. Tíos, primos, hermanos, familiares, amigos, mínimo. Y ese impacto de esa energía, de esa mujer, impacta a la comunidad. Y si esa Viviana aprende a ser trabajadora, aprende a ser disciplinada y aprende a ser valiente, va a dejar una herencia de valentía, de disciplina y de trabajo en todas las mujeres de la Ciudad de México, en todas las mujeres de la Ciudad de Veracruz, en todo su clan. Usted sabe lo importante de lo que nosotras estamos haciendo. Usted sabe la importancia de no tener motivación pasajera. Es que yo no quiero enseñarle a mi hijo cosas pasajeras. Yo quiero enseñarle un sistema de hábitos, un sistema de valores, un sistema donde él, si hace todos los días la misma cosa, con el mismo entusiasmo, todos los días la misma cosa, con el mismo entusiasmo, porque es para la eternidad. No va a ser solo para él, va a ser para sus hijos, va a ser para la sociedad, va a ser para impactar a otra persona, y va a ser para impactar un campo mórfico. Porque yo soy información. Mi mamá se murió físicamente, no la veo, pero ella, yo la siento en su energía, porque ella, ¡ay, me da ganas de llorar! Cada que hablo de ella, ¡uy, uy, uy! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me enseñó el valor del estudio. ¡Ay, mamá, donde quiera que estés! Nunca se me va a olvidar, como me decía, ¡Marí Melda, haga bien ese resumen! ¡Marí Melda, estructure bien las cosas! ¡Marí Melda, haga las cosas organizadamente! ¡Marí Melda! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! No está hoy. Se murió en el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Hace cinco años se murió mi mamá. Y todavía la recuerdo intacta. Y este valor, ¡oh, Dios mío! de estudiar, de enseñar, ella era profesora. Y es un valor que me quedó. Yo soy profesora innata. Yo no me he educado para dar clases. Yo no he ido a la normal. Yo no he ido a hacer cursos de cómo enseñar. Esto es algo que viene en mi sangre, en mi ADN. Y amo lo que hago muchísimo. Y mi mamá me decía, ¡Mija, no hay nada mejor que un profesor que ame lo que hace! No por dinero, porque yo no trabajo en la escuela cuántica mía por dinero. Obviamente cobro, obviamente vendo mis libros, obviamente este libro se vende en Amazon. Este libro yo lo vendo. Este libro tiene un costo en dinero, porque en la tierra hay un costo para las cosas. Pero no lo hago en sí por el valor del dinero. Lo hago en sí por el valor que tiene la educación. Lo hago en sí porque tenemos que aprender a reaprender. Porque tenemos que reprogramarnos. Pero esto viene en mi sangre. Esto es innato de mi madre, heredado. Por lo tanto, ella no está físicamente. Pero toda su energía, yo la heredé. Y por eso amo ser profesora. Amo la escuelita de María Imelda, la escuela cuántica mía. La escuela, todos los días abro las puertas de la escuela. Todos los días hago el dibujito. Parezco una niña de kinder, parezco una niña de la escuela con 56 años, 66 años, 76 años. Y seguiré hasta el día de mi muerte y en la eternidad dando clases. Entonces, de la motivación la tenemos que convertir en un valor. Y cuando nosotros convertimos las cosas en valores, muchachas, no hay nada que nos pare. No hay nada. Bendita herencia. Bendita herencia. Ay, gracias, que me hagan a ti llorar. Y a veces nos sentimos mal cuando la mamá nos disciplina. A veces nos sentimos mal. Mujeres, nosotras como mamás tenemos que disciplinar a los hijos. A veces nos regañamos. A veces mi mamá me rompía las hojas y me decía, vuélvalo a hacer. Eso está muy feo. Usted lo sabe hacer mejor. Usted es muy inteligente. Y me disciplinaba y me sentaba a hacer la tarea. Y hasta que no me haga la tarea, no se para. Y yo decía, ay, mi mamá. Y tiene que estudiar y tiene que ir a la escuela y tiene que ir a la universidad. Y yo voy a trabajar para pagar en su universidad. Y yo voy a hacer lo que tengo que hacer para que usted sea una mujer que no se deje mandar de nadie. Y que tenga educación y sea una mujer educada. Porque una mujer ignorante sufre mucho en la vida. Una mujer ignorante que no tiene capacidad para defenderse. Sufre mucho en la vida. Y yo no le voy a dejar plata, pero le dejo educación. Y ella se murió. Y aquí estoy yo. Recibiendo la herencia. Que quiero dejártela a ti. Y me decía, ay, nunca, nunca ponga por encima el dinero. Usted cuando va a enseñar, no enseña a los niños. Ella me decía, a mí me tocaba, inclusive en este libro, ustedes muchachas. Miren, en este libro le hice una entrevista a mi mamá. Ay, mira, no me acordaba. Ay, voy a llorar. Ay, no, qué hermosura. Qué lindo. Yo le entrevisté a mi mamá. Mira, la hora de venir a mirar esto. Quiere que le lea lo que mi mamá me dijo hace, cuando escribí este libro. Invierte en ti, tú eres el mejor activo en el año número 2014, mi mamá. Ay, qué belleza. Ay, estoy emocionada. Me motivé. Me inspiré. Se vio la importancia de la motivación. Es mejor, es mejor tener valores, mi valor. Uy, eso no, es de verdad. ¿Vale la plata del mundo? Vale la plata del mundo. Lo voy a leer. Espérenme un momentico, que es que me dan ganas de llorar. Espérenme un segundo que voy a traer el agua. Vaya, traiga agua porque es para que lloremos juntas. Espérenme. Espérenme un segundo que voy a traer el agua. Espérenme un segundo que voy a traer el agua. Ay, muchachas. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, léalo. Ay, tan linda Vivi. Gracias, Elizabeth, mi compañera de cuarto en el crucero. ¡Qué emoción! Ok, vamos a leerlo. Mi mamá me enseñó un valor muy lindo. Dios te bendiga, mamá, donde quiera que estés. Hiciste tu mejor trabajo. Ok. Muchachas. Fase 5 de este libro, que se llama Invierte en Ti, Tú eres mi mejor activo. Y yo entrevisté a mi mamá y lo escribí. Y hoy me va a servir. ¿Para cuándo? Para el futuro. Ok, perfecto. ¿Cómo aprendes? Para explicar mejor esta fase, retomé una parte de mi vida en la que mi mamá, Rosa María López, fue maestra durante 40 años. Y en este momento está jubilada. Le hice una pequeña entrevista porque me pareció importante saber desde el punto de vista de una maestra que en toda su vida dio clases en escuelas públicas a los niños de primaria y quería saber, ella, como maestra, qué hacía para que los niños aprendieran. Esta fue la pregunta que le hice. Esta es la página 62, si tienes el libro físico. Porque yo sé que hay algunas de ustedes que tienen el libro físico. ¿Listo? Bueno, entonces, respondió. La base es que el niño quiera aprender lo que uno le va a enseñar. Te doy un ejemplo. Un niño va a la escuela donde se encuentra en un grupo de 35 niños, de los cuales únicamente 3 o 4 sobresalen. Y miren las estadísticas de mi mamá. Estoy maravilloso. Le pregunté. ¿Normalmente es así, mamá? Respondió. Sí, señora. ¿Por qué esos 3 o 4 quieren, les gusta lo que en realidad se está haciendo? Durante mi amplia experiencia, cuando los padres de familia iban a las reuniones y me preguntaban, ¿por qué a mi hijo le está yendo mal en la escuela? Yo les decía, si su hijo realmente no quiere estudiar, no lo esfuerce. Búsquenle más bien por otro lado, porque no hay cosa más horrible que un niño no quiera y no le guste estudiar. Recuerde que tuve cuatro hijos y uno de ellos, Darío, yo le explicaba y le explicaba y él miraba era el televisor y no hay poder humano para hacerle entender. Con esta respuesta me doy cuenta que el aprender tiene que venir primero de la persona. ¡Ah! O sea que no todo el mundo quiere aprender. ¡Ah! Yo no me había olvidado. Esperen, pues, que es que este calor me está, me está, me está, me está, estoy sudando. Ok, sigamos leyendo. Esto está interesante. Recuerdo que yo tuve cuatro hijos y uno de ellos, Darío, yo le explicaba y le explicaba y él miraba el televisor y no había poder humano para hacerlo entender. Con esta respuesta me doy cuenta que el aprender tiene que ver primero, tiene que venir primero de la persona. No se puede obligar. Basados en dos puntos claves, el querer y el que le guste. Esto es lo básico en el aprendizaje, en cualquier estudio o profesión que uno pueda hacer en la vida. Escriba eso. Escríbalo. Ay, eso es muy importante. Ok, te invito, entonces, ¿cuáles son las dos cosas importantes? Ay, no, yo las voy a poner acá. Venga, ¿cuáles fueron? Dos puntos claves, aquí. Dos puntos claves. Dos. Puntos. Claves. Para. Aprender. Uno. Que le guste. Y otro. Que quiera. Usted está aquí en la escuela cuántica mía porque a usted le gusta. Usted está aquí en la escuela cuántica mía porque quiere aprender. Porque de resto no hay poder humano, como hablaba mi mamá, de que usted aprenda. Usted está haciendo ese resumen porque usted quiere, porque a usted le gusta. Porque yo, si no, por mucho que yo le diga, Viviana tiene que hacer la tarea. Y Viviana no la hace. Oh, my God. Oh, my God. Ok. Perfecto. Continuemos con la lectura. Qué emocionante esto. Listo. Te invito a que hoy, para aprender, eso, brapo. Mira, mira, Viviana, qué hermosura. Mira esto. Te invito a que hoy, a pesar de los años que tengas, Viviana, te invito a que hoy, Elizabeth, a pesar de los años que tengas, de todo lo que hayas hecho, te cuestiones. Entonces, si realmente quieres, quieres y te gusta lo que estás haciendo. Mira la reflexión tan importante que nos debemos de hacer hoy. No importa si tienes 43 años. No importa si tienes 60 años. No importa si tienes 56 años. Pregúntate. Lo que estás haciendo, te gusta hoy. Si la respuesta es positiva, continúa con tu aprendizaje. Si la respuesta es negativa, estás en un grave problema porque estás condenado a ser un infeliz. Por lo tanto, el dinero difícilmente te va a llegar. Mira cómo tiene que ver la relación del dinero con lo que uno hace. La gente que gana dinero, pero es infeliz. Hay gente que gana dinero, pero es una energía muy fea. Entonces, cuando tú amas lo que haces, como en mi caso, que yo amo esto, el dinero me fluye. A mí me llega como así, como que he caído del cielo. Y uno dice, como he caído del cielo, no, Marimela. Usted trabaja mucho. Pero como yo no siento que trabajo. ¿No ve? Y yo no hago esta clase porque usted me paga, sino porque yo quiero. ¿No ve? Y yo no hago esta clase porque es que usted no me... No, yo no, no, mi amor. Esto va más allá. Esto va más allá. Mi valor no es el dinero. No, señora. Mi valor es más grande que eso. Entonces, esa es la diferencia. Ah, porque si no me pagan, no lo hago. Pero es que si me paguen o no me paguen, esto es un hábito. Son hábitos. El hábito de enseñar a las 11.11 con la mujer del futuro. Es un hábito. Es un valor para la eternidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera. Si me pagan, no. No importa si me pagan o no me pagan. Ay, entonces, ¿usted qué va a vivir? A usted no le importa. Dios me mantiene a mí. Y cuando uno trabaja para Dios, Dios te resuelve de una manera... Ay, mujeres, si ustedes supieran todo lo que resuelve Dios. Oh, my God. Sigo con mi tema. Porque esa después se la cuento. Continúo con la entrevista. Pregunto. En la entrevista de mi mamá. ¿Cuál es la diferencia entre los niños de hace 40 años? Oiga, fue la pregunta que le hice a mi mamá. ¿Cuál es la diferencia entre los niños de hace 40 años y los de hoy que estamos en el 2014? Respondió lo siguiente. Los muchachos de hace 40, 20 años mostraban más interés en aprender. Los de hoy en día tienen todo. Tienen las calculadoras. Por eso no saben sumar. Tienen los videos de los que usted quiera. La televisión y el internet. Y ya no les gusta leer. No les gusta investigar. A los muchachos les gusta la vida fácil. Ese es un problema que estamos viviendo hoy. La gente está mal informada. A la gente que le gusta la vida fácil es una mentira. Nada es fácil. Todo requiere un esfuerzo. Nada cae del cielo como el maná. Todo requiere un esfuerzo. Ave María. La época del maná se acabó. Entonces. Más fácil se les vuelve todo. Entonces. Cuando el muchacho piensa. Antes cuántos problemas de matemáticas les ponían para que se quebraran la cabeza. Para que pensaran. Ahora ya no hay una. No tienen que pensar. Porque pues. La calculadora está. Sin embargo. Esto tampoco es funcional. Porque ellos. Se les enseñaba. Arrobas. Quintales. Libras. Y no sé cuántas. Cosas más. Que a la hora de la verdad. En la vida práctica. No se aplican. Ay. Mi mamá tan linda. Le pregunté. Si no es funcional mamá. Con su experiencia de vida. Como educadora. ¿Qué harías hoy? Por los niños de 12 años. ¿Cómo los educarías? Si tuvieras el poder de darles la educación. Según tu experiencia. Y que sea funcional. Respondió. Les enseñaría. Todo lo que ellos necesitan. Para desenvolverse en la vida práctica. Y eso es lo que yo estoy enseñando. No way. No way. Viviana. ¿Sí viste? Mira lo que yo estoy enseñando. ¿Sí vieron mujeres? Que esto es un legado. ¿Sí vieron que esto sí se hereda? Oh my God. Qué emoción. A ver. Espérate. Espérate. Les enseñaría todo lo que ellos necesitan para desenvolverse en la vida práctica. Porque yo veo que a los niños lo que les dan es información como un relleno. Con una manada de conocimientos que a la hora de la verdad no les sirven a usted para nada. Oh my God. Oh my God. Viviana. Mira mi legado que lo dejó mi mamá. Ay, tan linda. ¿Cierto? Qué emoción. I love you so much. Sí, total. No hay duda. Es un legado. Oh. Qué emoción. Me dan ganas de llorar. Me estremece mi alma. Le enseñaría todo lo que ellos necesitan para desenvolverse en la vida práctica. Yo lo que enseño aquí en este reto de 45 días, todos los días, a las 11 de la mañana, es cómo vivir en la vida práctica. Cómo vivir en la vida práctica con disciplina y dominio propio. Oh my God. Gracias, mami. I love you so much. Ahora pregunto. ¿Ves la eternidad en mi mamá? Sí o no. Estoy emocionada. Ya entiendo por qué es importante la lectura. Ya entiendo por qué es importante la escritura. Mira, las escrituras son sagradas y esta es una de las escrituras que son sagradas porque aquí está el legado de mi mamá. Yo no lo, no, a ver, cuando lo escribí, obviamente ni siquiera sabía que eso iba a ser mi legado. Pero la eternidad existe y está en los libros, está en lo escrito, en la palabra escrita. Porque las palabras de mi mamá se pudieron olvidar, pero como yo las escribí, yo las grabé cuando ella me hablaba, yo le decía, mamá, espere un momentico, yo escribo esto, se lleva en el alma y se lleva en el corazón. Esas son los valores. Eso es lo que es una motivación. Eso es lo que realmente se va a llevar usted para la eternidad. Lo que usted le deja a sus hijos y mi mamá me lo dejó. Oh, my God, mamá, vives en mí. Te proyectas en mí. Y tu legado todavía está vivo porque me dejaste la herencia. Y yo se la voy a dejar a Viviana. Y yo se la voy a dejar a Elizabeth. Y yo se la voy a dejar a todas las mujeres que están aquí en la Escuela Cuántica Mía. Y todas las mujeres que están aquí en la Escuela Cuántica Mía van a aprender esas cualidades. Porque esto es campo mórfico. Como, sigo leyendo, pero bueno, para esto están en los tecnológicos donde pueden aprender mecánica, computadores. Como vi que no me contestó claramente, le volví a preguntar lo siguiente. Bueno, pero bueno, mamá, si tienes el poder de educarlos, ¿qué le enseñarías? O sea, si yo tengo el poder de educarte, ¿qué te enseñaría? Viviana, hazte esta pregunta. Si tú tienes el poder de educar a tu hija, a tu familia, al entorno que está a tu lado en Veracruz, México, ¿qué les enseñarías? Entonces dice, en primer lugar, aprender a leer. Ay, mamá, te amo. Qué hermosura. Señor, ayúdame con esta emoción tan grande que tengo. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. No sabía que tenía estas perlas acá. En primer lugar, les enseñaría a aprender a leer. Porque el que aprende a leer es capaz de analizar. Y la persona que es capaz de analizar, aprende. Les enseñaría conocimientos básicos sobre matemáticas. La manera de expresarse adecuadamente. Especialmente hizo énfasis en que le cogiera amor único a la lectura. Oh, Dios mío, mirá. Ay, qué hermosura. Wow. Wow, 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 wow. Qué emoción. No sabía que me iba a emocionar. Ay, muchachos, esto está tan lindo. Ay, qué belleza. Pero esto me llevaría a un taller completo. Miren esta entrevista tan larga. Es todo esto. Y pues obviamente hoy no lo puedo leer todo porque ya me emocioné mucho. Ay, lo vio so muchachos. Si te quedó claro esto. Esto. Yo quiero, yo de verdad, si quiero que te quede claro. Es en serio. Es en serio. Con el corazón en la mano. Si quiero, de corazón, que esto te quede claro. El secreto para mantenerte motivado es vivir según tus valores. Eso se hereda. Lo acabaste de ver. Lo acabaste de escuchar. Lo acabaste de percibir. Lo acabaste de sentir. Lo acabaste de experimentar. Porque yo sé que en tu ADN, hoy, yo pude impregnar esa memoria de mi mamá. Y yo sé que en tu ADN, esto ya quedó marcado para tu eternidad y para la eternidad de tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todas las mujeres de Veracruz y todas las mujeres de México. Y esto quedó en mi ADN para todas las mujeres colombianas, para todas las mujeres. Porque una mujer que lee, que comprende, que analiza, una mujer que analiza es una mujer inteligentemente que sabe vivir y se sabe defender. Y especialmente, haría énfasis en que todas las mujeres tuviéramos un libro en nuestras manos todos los días. Me leería una página, una página, una página, una página. Al final del día, del año, me leo 360 páginas. Y lo más importante, comprender esa información, vivirla en la rutina diaria, cada día. No, esto es una belleza. Esto es una hermosura. Bueno, mujeres, hoy me emocioné mucho. Yo soy una mujer que me emociona demasiado. Que lloro. Que lloro porque sí. No, mentira, yo no lloro porque sí. Yo lloro porque es una cosa, esto es muy importante en mi vida. Y quiero rescatar los valores. Muchos valores. Tus valores. Entonces, vamos a hacer una tarea. Vamos a hacer tareas. Tarea. Tarea. Escríbeme, escribe, 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 escribe en una hoja grande con letra. Los tres valores que quieres que se escriban en tu tumba. que quieres que se escriban en tu tumba así lo sé yo, no sé cómo se dice pero bueno, en tu tumba cuando mueras en tu tumba si es en la tumba es cuando muera porque si no, no está muerta todavía ¿sí o no? sobra lo otro ay muchachas, me emocioné me dio alegría me emocioné tan lindo si ven la importancia, si ven mamás el legado que dejamos a lo mejor mi mamá pensaría no deje nada mi vida fue un fracaso ay mamá lo bueno es que lo bueno es que la vida es eterna y en la eternidad ella ya lo sabe bueno mujeres hermosas las quiero mucho ya hice mi resumen tómenme una foto me voy a tomar la foto con la llorada y todo chao que estén muy bien mañana nos vemos con la ayuda de Dios chao chao me emocioné me emocioné me emocioné yo angeoné es que me emocioné me emocioné y me emocioné